¡Buenos días chicas! Bienvenidas nuevamente a otro videíto. Hoy es martes, no te cases ni te embarques. Hoy ya son casi las 11 de la mañana, me levanté medio temprano. Ya me acabo de lasear el cabello, chicas. Tengo una pequeña reunión, almuerzo, desayuno. Entonces voy a arreglarme para irme. Y sí, quería grabarles porque ayer no las grabé, chicas. Ayer tuve muchas cosas que hacer aquí en la casa. Arreglar, no sé si hacerme algo muy acá o no. Me voy a hacer yo creo que algo muy... pues que no me había tan acabado. Ay, como yo me la vi en persona, no está tan mal como estuvo hace unos tiempos atrás. Entonces, la clave es ser constante con tu cuidado de piel. También cuidarla. Asegurarte de desmaquillar tu piel súper, súper bien. Ante todo. Y tomar mucha agua. Ahorita que estoy aquí en casa, que tengo... pues más tiempo. Ese sí estoy tratando de tomar más agua o que me estoy recordando a mí misma constantemente. ¿Ves, chicas? Me van a matar. Me van a decir que las saludé y después las abandoné. Chicas, pues las saludé cuando me andaba arreglando esta mañana, pero se me hizo un poco tarde en lo que me arreglaba. Buscaba algo que ponerme. Y ya después no les seguí grabando porque se me hizo súper, súper tarde. Y todavía tenía que pasar a las tiendas. Entonces, acabo de llegar, chicas, ya a mi casa. Ya son como las cuatro y media. Me salí como alrededor de las tres. Pero tuve que pasar a hacer un mandado y también tuve que pasar al banco. Entonces, nada. Quiero saludarlas. Decirles que ya estamos en casa. Les voy a mostrar rapidito mi traje o mi outfit. Muy sencillo, chicas. Miren, traigo esta blusita básica de Zara. Estos jeans que son unos de mis favoritos de H&M. Y, pues, estos botines que adoro con todo el alma de la tienda Zara. Ya tienen más de una temporada conmigo. Y los amo, chicas. Los amo y, pues, traigo esta bolsita hoy. Y, pues, este fue mi maquillaje del día. Súper, ya pasó como más de cinco horas. Este, pero, sí. Este fue mi outfit, chicas. Me puse unas argollas doradas con esta pulserita que, uff, chicas. Esta pulsera tiene los hilos conmigo. Esta es de la tienda Target. Era una que compré cuando estaba en la prepa o en la universidad. Cuando estaba aquí en la high school. Pero, bueno. Pueden ver si cuido mis cosas. Bienvenidas nuevamente a mi canal. Hoy las saludo un poco tarde, chicas. La verdad no tenía planeado grabarles hoy. Porque, pues, es que la rutina es siempre lo mismo. No cambia. Pero decidí hacerlo porque voy a cocinar, pues, este, una lasaña casera hoy. Y dije, bueno, es algo diferente. Estoy cocinando, entonces voy a mostrar. Lamentablemente, se me acaba de prender el coco que no tengo pan. Usualmente las pastas se acompañan con el tradicional pan de ajo. Y no tengo, se me prendió el coco que no tenía. Pero vamos a ir a la Target, que es la tienda más cerca aquí. Y voy a ver si lo encuentro. Lo más probable es que sí. Entonces, me acabo de dar una manita de gato. Y también me bañé esta mañana, chicas. Estaba medio fresco el clima. Pero me encanta. A los 50, 60, todavía aguanto el frío. Pero ya menos de 50, ya como que ahí sí que me da el frío duro. Ya tenía todo listo para empezar a hacer la lasaña. Ya descongelé mi carne. Pero voy a poner aquí. Y me voy a hacer un chongo de lo más tradicional. Entonces, chicas, te traigo mi waist trainer, que es la vez. Ahí la traigo. Me la puse, chicas, porque tengo demasiada inflamación. No sé. Y he sentido que estoy demasiado inflamada, chicas. Entonces, a la noche me ponía un té. Me dio, me ayudó. Pero, este. A veces, eso te ayuda a reducir un poco la inflamación. El peinado que te saca, me pusiera, puede ser bien. Y te voy a entrar en la mitad. Les digo que estoy usando esta waist trainer, chicas. Traigo una sports bra. Traigo una sports bra. Y me está ayudando. Ya siento que no me sentía tan abrutada de aquí. Entonces, me la puse. Y la voy a traer todo el día. Ahorita nos vemos. Ay, perdón. Ya estoy aquí en el carro, chicas. Está el clima súper delicioso. Súper riquísimo, chicas. Les traigo mi cinturón. Ya nos vamos, chicas, porque ya van a ser las 3 de la tarde. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Y aquí te viene el camino de la casa. Pero ya nos vamos. Así que ahorita nos vemos, mis chicas, cuando andamos en la casa. Les voy a mostrar. La carne ya está hasta dorándose. Este es el punto que a mí me gusta. Ven, no tiene nada de grasa, chicas. Le pongo el aceite suficiente para que la carne se cocine. Ya que está a ese término, chicas, tenía un medio de tomate que me quedó de la mañana. Entonces, lo piqué en cubitos. Se lo voy a poner. Y también le voy a poner espinacas que tenía. Entonces, ya que está así, por este lado. Y déjenme se los muestro así rapidito. Tengo esta salsa que compré. Tipo casera. Esta la conseguí en la tienda Publix, chicas. Tiene ya también un poco de carne. Oh, my God, chicas. Mil recomendadas. No saben lo rico que está. Y le voy a poner esta lata de salsa de tomate. Y también le voy a poner hojas de albahaca, ¿ok? No tengo de la natural, pero le voy a poner de esta. Ya tengo todo listo. Ya andaba casi empezando, pero se me olvidó mostrarles. Vamos a usar este que es aceite de coco en spray, chicas. Lo voy a poner en este mi refractario. Está chiquito, pero vamos a ver cuánto le cabe. Ya tengo mi horno precalentándose a 300 grados Fahrenheit. Y está ahorita precalentándose, ¿ok? Entonces, voy a empezar con esto, ¿ok? Esto es opcional. Esta es mi forma de hacer lo que a mí me gusta. Le voy a poner una pequeña porción de salsa de tomate abajo. De la misma que vamos a ponerle. Esto es porque a mí me gusta que esté mi pasta que no esté seca, chicas. No me gusta la pasta seca. Entonces, quiero que también la pasta de abajo tenga el sabor, ¿ok? Y como les menciono, esto es opcional. Sé que muchas personas lo hacen de otra manera. Y, pues, esta es mi forma de hacerlo. Miren, entonces la voy a bañar así. Súper bañadita. Que quede bañadita por abajo especialmente. ¿Ok? Después vamos a hacer una alineación de la pasta. Miren. A mí me gusta que esté bien cocinadita, chicas. Traigo mis manos limpias, ¿ok? Ya me las lavé. Y voy a alinearla. No sé cómo es que va a caber esto. Porque la verdad es que está muy chiquito. No sé cómo es que va a caber esto. Así es como me quedó. Si ven, la mojé súper bien de la salsita para que no quede tan seca. Y le puse mucho queso en la última capa. La voy a cubrir con papel aluminio. Y ya tengo el horno a 300 grados Fahrenheit. Lo voy a poner como es pequeño. A lo mejor unos 20, 25. Máximo 30 minutos en el horno. Y ya antes de quitarlo, le voy a quitar el aluminio. Para que quede más crunchy el quesito. Y quede más quemadito. Ahorita les muestro ya que está en proceso. Pero así nos quedó. Chicas, ya casi son las 8 de la noche. Pero les quiero mostrar rapidito mi pan de ajo. Ya está recién salidito del horno. Y por este lado, este es el resultado de mi lasaña. Ya la partí. Y ese va a ser el topping de queso parmesano arribita. Si quieren extra. Y este es el pan. ¿No saben lo rico que huele? Provecho si están comiendo. Y gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Aquí me despido. Y nos vemos pronto.